Los milagros ocurren cada día, si tenemos la fuerza de soñarlos Si intentamos y volvemos a intentarlo, aparecen y transforman lo deseado Aprendemos a ser fuertes, las heridas nos duelen en el alma Con la fuerza del amor nos liberamos Llega el viento y se llevan las tormentas No te rindas No te duemas Estoy por ti No te pierdas No te rindas Estoy por ti No te tierdas No te rindas Estoy por ti No te duemas Estoy por ti No te escondas Estoy por ti, no te pierdas, me pierdo yo No queremos olores ni tristezas, escondernos ni llenarnos de mentiras La esperanza es un camino día a día, poniendo el corazón como bandera Aún es posible que algo crezca, porque siempre hay ángeles que riegan El milagro de la vida está presente, lo que vale es que tú no estés ausente No te rindas, estoy por ti, no te duermas, estoy por ti, no te escondas Estoy por ti, no te pierdas, me pierdo yo No te rindas, estoy por ti, no te duermas, estoy por ti, no te escondas Estoy por ti, no te pierdas, me pierdo yo No te duermas, estoy por ti, no te escondas, estoy por ti, no te pierdas, me pierdo yo No te rindas, no te duermas, no te escondas No te pierdas, no te rindas, no te duermas No te escondas, no te rindas, no te rindas No te escondas, no te pierdas, no te rindas No te rindas No te rindas, estoy por ti, no te escondas No te rindas, estoy por ti, no te escondas Gracias por ver el video.